Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Yo soy Anubis, bienvenidos a este Naves Express en el que vamos a hablar de la Hull A, una nave pequeñita, pero matona y única en su clase. Poneros cómodos y, como de costumbre, bienvenidos a el hangar. Pues aquí estamos para hablar de la Hull A. Esta es el casco más pequeño y asequible de la serie Hull. Es ideal para aquellos que os queréis aventurar en la galaxia por vuestra cuenta. Es de tamaño similar a Aurora Mustang, pero carece de esa naturaleza de nave de aprendizaje de todo. En realidad, donde el resto de las naves intercambian capacidad de carga o potencia de fuego o velocidad, la Hull A es 100% transporte. Además, el casco de la A también se utiliza normalmente como transbordadores en estaciones de órbita, o sea que no es solo transporte y puntos, o sea que se va a utilizar para cualquier cosa que sea transporte. La Hull A tiene una misión muy clara. De la omnipresente serie Hull de Misk, bueno, pues la A es la que es más pequeñita. Sirve como punto de entrada a lo que viene a ser este oficio, el oficio del mundo del transporte, pero este lo hace a lo grande. Es para lo que sirve. Tiene un mismo sistema de telescópico, igual que sus hermanos, en la que se abre, literalmente se extiende por ahí, justo por donde estamos viendo la nave. Y bueno, pues es capaz de transportar 64 SCUs. Nada mal cuando funciona al máximo de su capacidad. Claro está. Es perfecto para mensajeros intrépidos que buscan adentrarse en la galaxia. Y bueno, como podéis ver, es 100% Misk. Tiene todas las características de las naves Misk. Tiene el diseño, tiene la chapa plateada, estas pequeñas armitas de tamaño 1, pero bueno, oye, ahí están, que mejor que nada. Aparte de sus características, motores de maniobrabilidad, característico también lo que son el tren de aterrizaje, característicos los collares, característicos el material que está hecho, vaya, que es que rezuma Misk por todas partes. Aquí estamos viendo lo que viene a ser, bueno, pues ese brazo extensible que vamos a ver ahora en acción. Vamos a darle más vueltas. Motores y bueno, vamos a dejar de la tontería si vamos a entrar ya a la nave. Por ahí, ¿veis? Esa parte de ahí, justo por ahí es una salida de... por la cápsula de escape. Lo digo porque no todas las naves lo tienen tan claro como esa, pero ahí se ve clarísimamente. Bueno, vamos a entrar a la nave. Como podéis ver, hace falta usar la escalerilla. No es una subida normal y corriente. Esto hay jugadores que les gusta más y otros menos. Pero bueno, parte buena también es que tiene una puerta que separa lo que es la atmósfera de entrada y salida, el layer lock. Vale, aquí dentro ya es la nave en sí misma. Ahora os la enseñaré en condiciones. Así que voy a cortar aquí, voy a empezar a enseñar ahora en vuelo y ahora os enseño el interior con luz y todo lo que haga falta. Por aquí os voy a enseñar lo que viene a ser la animación del tren de aterrizaje. Bueno, aquí está. Es una animación relativamente sencilla. Si os preguntáis por qué una nave tan pequeña tiene tantas patas, bueno, pues es básicamente porque es la única de la serie Hull que puede aterrizar en planetas con carga. Así que bueno, es interesante saberlo. Bueno, aquí podéis ver un poquito también de lo que es las VFX, esos efectos especiales del motor. Vemos aquí en funcionamiento algunos de sus motores de maniobra. Después en cabina, como podéis ver, tiene una visibilidad bastante buena. No olvidéis que yo todos estos vídeos los hago siempre con Tobi Eye Tracker. O sea que si vais a tener una vista libre una vez que estoy dentro de la cabina, o sea si veis algo raro o algo bueno que os guste o algo malo que no os guste, que sabéis que es por eso. Y entonces seguiremos a echarle un vistazo a la esencia de esta nave. Vamos a abrirla y vamos a ver cómo se extienden sus paneles donde van, bueno, pues lo que es toda la carga. Esos 60 y tantos SCU que hemos comentado hace un segundo. Como podéis ver, está guapísimo. O sea, me refiero, es una cosa relativamente sencilla, pero no hay nada como esto en esta artística ahora mismo. Nada que cumpla estas condiciones que, por cierto, les ha dado un buen dolor de cabeza hacerlo. O sea, si la serie Hull ha tardado tanto es precisamente por lo que han tardado en poder crear estas animaciones. Como hemos comentado, bueno, pues tiene dos armas de tamaño, unos o unos repetidores que, bueno, pues está bien, hacen su trabajo. Esto no es una nave de combate, los tiene sencillamente pues para defenderte ligeramente de cualquier cosita que puedas tener un problema. Así que, bueno, pues ahí está. Y ahora, bueno, pues vamos a echar un vistazo a lo que viene a ser el interior de la nave ahora que está encendida y que tenemos tiempo y espacio. Así que volvamos para atrás. Y desde aquí, bueno, pues estamos en la cabina, en la cabina que tiene acceso directamente a algunos de los componentes. Aquí veis que tenemos acceso a componentes supuestamente porque los botones, bueno, no están activos ahora mismo. Esto es la puerta, piensa la vida. No están, no los puede abrir, no se pueden abrir ahora mismo. Entonces, bueno, pues en principio, cuando este acceso esté ya activo, pues abriríamos aquí los componentes y tendremos acceso a ellos. Tenemos dos ventanas a un lado y dos ventanas al otro lado. Aquí parece que podría estarlo, pero no, sigue sin estar disponible. Bien, seguimos avanzando hacia atrás. Tenemos aquí el suit locker, la que viene a ser, bueno, pues la para guardar la armadura. Pues vale, pues la dejaremos aquí. Ahí tenemos un botón de emergencia por si nos quedamos encerrados y dejaremos la armadura, bueno, pues para nuestras misiones. Si seguimos avanzando hacia atrás, tenemos la zona de habitabilidad, bastante apañada, la verdad. Tenemos aquí una zona de armadura, digo, de armadura de almacenamiento de armas. Aquí podemos guardar nuestras armas en caso de necesidad. Tenemos aquí algo de almacenamiento, lo que es el almacenamiento de la nave. Vale, pues perfecto, se puede guardar algunas cositas, comida y cosas así. Aquí tendríamos el, bueno, lo que viene a ser la cocina o algo así, ¿no? O el generador de alimentos, lo suficiente. Vale, pues aquí arriba tendríamos, bueno, esto parece como de costumbre decoración, aunque aquí no sé si parece que para guardar algo o solamente decoración. Bueno, en cualquier caso, tenemos aquí lo que es la cama para loguear y desloguear de manera segura, lo cual es siempre interesante. Algo relativamente novedoso en esta nave es que, bueno, tenemos acceso a los diferentes niveles de luz o diferentes tipos de luz. Tenemos aquí una luz un poquito más tranquila, en plan nocturnidad, podemos apagarla directamente o encenderla y la de siempre. Aparte de eso, tendríamos acceso a una luz de emergencia o luz de alarma. Lo que pasa es que esta nave es muy pequeña, como yo creo que para sacarle rentabilidad a eso. O sea, no te vas a venir a tu cuarto a pegarle al botón y volverte a la cabina para sentirte en alarma, no se refiere. Total, en cualquier caso, ahí está. Bien, seguimos aquí a la parte justo de atrás. Tendríamos acceso a lo que, bueno, esto sí parece un generador de alimentos más que lo otro, ¿no? Que es lo que dije, o quizás es donde se lavan o algo así, quién sabe. Aquí tenemos una pequeña neverita para guardar nuestros refrigerios, nuestras bebidas, que no se pongan malas, la carnecita, cualquier historia. Bueno, viene a ser lo que es la cocina, que bueno, porque tengo bastantes ganas de que empiecen ya a meter ese tipo de cosas en juego. Me refiero a si nos morimos de hambre porque íbamos a empezar a preparar nuestras naves para ello. Y por último tendríamos un acceso aquí a lo que viene a ser pues el cuarto de baño, el cuarto de baño, que por cierto está bastante bien para ser una nave tan pequeña. Como podéis ver, mi personaje es un vampiro porque no se refleja, pero bueno, aquí tendríamos acceso a lo que viene a ser un botiquín de toda la vida, que no es funcional, pero estaría bien que cuando ya todo esté fisicalizado a muerte, pues si lo sea. Y desde aquí pues tendremos, bueno, pues acceso a nuestro baterducha espacial, que es la clave del éxito en el mundo de Star Citizen, como ya sabéis. Aquí podemos confirmar sin temor a equivocarnos que este cuarto de baño es de un hombre porque solo tiene un champú, un desodorante y un jabón. Ya está, listo. Eso es lo que todo lo necesitas. Así que pues es lo que es. Vale, chicos, bueno, pues con esto este es el interior de la nave. Está muy bien. Creo que lo he comentado antes. Lo que viene a ser la cama es también la cápsula de escape. Importante. Eso pasa en otros vehículos, pero aquí viene como muy bien explicado. Por último, la cabina. Bueno, pues no tenemos así nada específico, más allá del diseño clásico de Misk con esa ventana, esa ventana horizontal que muchas veces, por ejemplo, la Misk Odyssey, no esa exploradora gigante que todavía no ha salido y que mucha gente compite con la carga porque es su única competidora real. Dice que oye, es que no va a tener visibilidad ninguna. Bueno, pues mirar aquí. Esto tiene un visor horizontal y tiene bastante buena visibilidad. Aparte de eso, lo que viene a ser de la cabina tiene, bueno, pues todas las comodidades que suele traer Misk. Misk tiene mucha pantalla física, tenemos una pantalla a la izquierda del todo, que no se está usando ahora mismo, pero que se podría usar. La pantalla izquierda, que es donde viene, pues eso es gestión de energía, pantalla derecha con gestión de escudos y pantalla derecha del todo, que tampoco tiene uso ahora mismo. Más arriba, pues las clásicas de escudos y selección de objetivos. Eso más el HUD. Bueno, pero no está nada mal. Además, en la parte de arriba, bueno, pues tenemos ahí todos los avisos de que están apuntando, te disparan un misil y todas esas cosas. En general, bueno, pues bastante bien. Una cabina que está bastante bien. Y por último, y con esto cierro en cuanto a su maniobrabilidad, bueno, aunque sea una nave pequeña, es una nave pensada para el transporte. Así que olvidaros de hacer carreras con ella o de intentar huir de un perseguidor muy potente o de cualquier cosa del estilo. Es una nave Kuki que se maneja relativamente bien, pero no deja de ser un carguero dedicado. Así que bueno, pues se puede probablemente hacer grandes cantidades de dinero con ella, teniendo en cuenta que es una nave pequeña, pero te la estás jugando cada vez que sales. Al fin y al cabo, bueno, esto es Star Citizen, este es el universo. Aquí puedes pagar por protección, o deberías, ¿no? Sobre todo más adelante, pero ahora mismo, bueno, aquí está. Y con esto, damas y caballeros, hemos terminado el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentario, suscribiros si no estáis suscritos. Si queréis estar al día de las noticias de Star Citizen, ha estado con vosotros el ciudadano Anubis y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. En cuanto abarque un poquito más para adelante, ahí está. Ahí lo dejo. Señores, chao, os quiero. ¡Gracias!